Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé panda Bebé panda Bebé panda Bebé perito, perrito, perrito, bebé perrito Bebé gatito, gatito, gatito Bebé gatito, bebé robot, robot, robot Bebé robot, bebé pollito, pollito Conejito, bebé conejito Conejito, soy conejito Conejito, bebé conejito Cerdito, oink 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 Cerdito, bebé cerdito Bebé changuito, changuito Changuito, bebé changuito Bebé león Roar León, bebé león Roar Soy conejito Roar